La primera lectura del libro del profeta de Isaías, artículo 50, versículo 4 a 7. La primera lectura del libro del profeta de Isaías, artículo 50, versículo 5 a 7. La primera lectura del libro del profeta de Isaías, artículo 50, versículo 5 a 7. La primera lectura del libro del profeta de Isaías, artículo 50, versículo 5 a 7. La primera lectura del libro del profeta de Isaías, artículo 50, versículo 5 a 7. La primera lectura del libro del profeta de Isaías, artículo 50, versículo 5 a 7. Esta fiesta es una experiencia de desamparo, implore la misericordia de Dios. Cristo hará suyo la palabra de este sábado en su aldo de la cruz. Como Andréa orante, unamos nuestra pocha respondiendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al ver se asegurran de mí, hace mis salas que no se vean otra vez. El cuyo Señor me propongo en la sábado, que los libres y tanto lo quieren. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acordaba una paulia de destinos, me sentaba una banda con alechones, me salaba las manos y los pies, y fue a los manos y huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparse mi ropa, echa la suerte en mi unido, pero tú, Señor, no te quedes tiempo, cuando salimos en tu reino de Dios, no ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tu pared, tu palma, mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo, capítulo 2, versículo 6 a 11. Mediante situación dolorosa, Cristo Jesús bendió a toda la humanidad. Su sacrificio en la cruz es universal, alcanza a todos, y también es motivo de exaltación para Él, pues que Él ha establecido la gloria que le correspondía desde siempre, que escuchemos con atención. Se rebajó por esto, Dios lo levantó sobre todo. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió en nombre, sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda gloria se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclama. Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Alámbra de Dios. El Evangelio que está tomado de San Luca, capítulo veintidós, versículo catorce, veintitrés, cincuenta y seis. Con el corazón atento a la hora de la salvación, dispongamos a escuchar la proclamación de la pasión del Señor. Cantamos todos. El Evangelio que está tomado de San Luca, capítulo veintidós, versículo catorce, veintidós, versículo catorce, veintidós, versículo catorce, veintidós. El Evangelio que está tomado de San Luca, capítulo veintidós, versículo catorce, veintidós, versículo catorce, veintidós, versículo catorce, veintidós. San Luca, capítulo veintidós, versículo catorce, veintidós. Escucha a la luz, la palabra de San Luca, capítulo veintidós, versículo catorce, veintidós, versículo catorce, veintidós, versículo catorce, veintidós, versículo catorce, veintidós. Y le dijo, cuándo he deseado celebrar esta paspa con ustedes, antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga acabado el cumplimiento en el reino de Dios. Luego, tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo, Tomen esto y repartan lo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a ver el fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo vio diciendo, Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hasta que esto es memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciéndole, Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, y se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir, seguro de que estamos, pero hay de aquel Hombre, ¿por quién será el entregado? Ellos empezaron a preguntarse, unos a otros, ¿quién de ellos podía ser el que no iba a traicionar? Después, los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús le dijo, Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienes, pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario. Que el mayor de ustedes actúe como si fuera el melón, y el que gobierna como si fuera un serenón. Porque quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve. ¿Verdad que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han reservado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como el Padre glorió a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se sientan cada uno en un trono, para buscar a los dos primos de Israel. Luego añadió, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para saldearnos como trífugo, pero yo he orado por ti para que tu pueblo le fallezca, y tú una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó, Te digo, Pedro, que hoy antes de que cante el gallo, habrás dejado tres veces que me conoces. Después le explico a todos ellos, cuando los envíen sin provisiones, sin dinero, sin sandalia, ¿Acaso les pasó algo? Ellos no me están, nada. Ahora en cambio, el que tenga dinero, provisiones que los tomen, y el que no tenga espada, que venga su mancha con pala y compre uno. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Voy contando entre los marichones, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Él les contestó, Paz allá. Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los amigos, y lo acompañaron los discípulos, a llegar al sitio del mismo. Oren, cuando caeré la tentación. Luego, se alejó de ellos, a la distancia de un tiro de piedra, y se puso a orar a las orillas, diciendo, Padre, si quieres aparta de mí esta marcha prueba, pero que no sea algo incontrado, sino la tuya. Se le apareció entonces, un ángel, para confortarlo. Él, en su angustia brutal, oraba con mayor insistencia, y comenzó a sudar gruesas y flotas de sangre, que caían hasta el suelo. Por fin, detenó su oración, se levantó, fue alza a sus discípulos, y los encontró dormidos por la pena. Entonces, le dijo, ¿Por qué están dormidos? Levántense y llorien, para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando, cuando llegó una turba encabezada, a sus judas, uno de los doce, quien se acercó a Jesús, para besarlo. Jesús, le dijo, juda, ¿Con un beso entregarse al hijo del hombre? Al darse cuenta, de lo que vio a sus herederos, los que estaban con él, dijeron, Señor, los atacamos con la hermana. Uno de ellos, hirió un guiado de sumos acertotes, y le cortó la oreja derecha. Jesús, Jesús intervino diciendo, ¿Ven que basta? Me sopló la oreja, y la coló. Después, Jesús dijo, a los sumos acertotes, a los encargados del templo, y a los ancianos, que habían venido a atrezarme. Ha venido a atreverme, con espadas y palos, como si fuera un patito. Todos los días, se ha estado con ustedes en el templo, donde está los años. Pero esa es su hora, la hora de su poder, trasquilé a estar. Ellos, lo arrestaron, se lo llevaron, y lo hicieron entrar, en la casa del sumo sacerdote. Pedro, lo seguía desde lejos, encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se acertó también con ellos. Alberto, sentado justo a la lumbre, una criada se le quedó mirando, y dijo, Ese también estaba con él, pero él, lo dejó diciendo, no lo conozco mujer. Poco después, lo vio otro, y le dijo, tú también eres uno de ellos. Pedro replicó, hombre, no lo soy. Y como después de una hora, otro le insistió, sin duda que este, también estaba con él, porque es tan dinero. Pedro contestó, hombre, no sé de quién hablas, todavía estaba hablando, cuando cantó un gallo. El Señor, golpeándose, envió a Pedro. Pedro se acertó entonces, de las palabras, que el Señor le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás de fe, y sabiendo de aquí, se soltó a llorar, a marcamiento. Los hombres, que sujetaban a Jesús, se juzgaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara, y le preguntaban, adivina quién te ha pegado. Y propelían contra él, muchos insultos. Al amanecer, se reunió el consejo de los ancianos, con los humos de serpones, y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús, antes de leer, y le dijeron, y su vez, se les día, díganlo. Él, les contestó, si se lo digo, no lo van a creer, y si les pregunto, no me van a responder. Lo voy a decir ahora, el Hijo del Hombre, está sentado a la derecha, de Dios, todo poderoso. Dijeron todos, entonces, tú eres el Hijo de Dios. Él les contestó, ustedes, él es por lo adicto, y lo soy. Entonces, ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos? Ya el testigo, nosotros mismos lo hemos oído, de su boca. El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes, y los escribas, se levantaron, y llevaron a esos antepidados. Entonces, comenzaron a cruzar, todos diciendo, hemos comprobado, que este habla, amotinando a nuestra nación, y oponiéndose a que se pague, el tributo del César, diciendo que eres el Mesías, el Rey. Pilato preguntó a Jesús, eres tú el Rey de los niños. Él le contestó, lo has dicho. Pilato dijo, a los sumos sacerdotes, y a la turma, no encuentro ninguna culpa, en este hombre. Ellos insistían, con más fuerza, diciendo, su miranda, al pueblo, enseñándolos por toda Corea, desde Galilea, hasta aquí. Para oír, Pilato preguntó, si era Galileo, y al esperarse, de que era, de la bendición de Herodes, se lo repitió, ya que Herodes, estaba en Jerusalén, precisamente, por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo, que quería verlo, pues había oído hablar, mucho de él, y esperaba presenciar, algún gritarlo suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él, no le contestó, ni una palabra. Estaban ahí, los humos sacerdotes, y los escribas, acusándolos, sin cesar. Entonces, Herodes, con su escolta, lo trató, con desprecio, y se burló, de él, y le mandó, joder, una vestidura blanca. Después, se lo repitió, a Pilato, aquel mismo día, se hicieron amigos, Herodes y Pilato, porque antes, eran enemigos. Pilato, convocó, a los humos sacerdotes, a las autoridades, y al pueblo, y les dijo, me han traído, a este hombre, a mi gato, que atorzaba, al pueblo, pero yo, me he interrogado, delante de ustedes, y no he encontrado, en él, ninguna culpa, de que lo acuse. Tampoco Herodes, porque, me lo ha enviado, de nuevo. Ya ven, que ningún delito, digno de muerte, se ha probado. Así, le replicaré, un estamiento, y lo soltaré. Con vocación, la fiesta, Pilato tenía que dejar, vendible, a un precio. Ellos, posiperaron, en masa, diciendo, crucifícalo, crucifícalo. ¿Qué les dijo, por tercera vez? Pues, ya dentro, de malo, no he encontrado, en él, ningún delito, que permanezca, que permanezca, permanezca la muerte, de modo, que le aplicaré, un estamiento, y lo soltaré. Pero, ellos insistían, pidiendo a ritmos, que los crucificara. Como iba creciendo, el criterio, Pilato decidió, que se cumpliera su petición. Soltó al que detenía, al que había sido encarcelado, por vuelta, por revuelta y homicidio, y a Jesús, se le entregó, a su arbitrio. Mientras lo llevaban, a crucificar, echaron mano, a un cierto simón de sirene, que volvía del campo, y lo obligaron, a cargar la cruz, detrás de Jesús. Lo iba siguiendo, en gran multitud, de hombres y mujeres, que se colocaban en el pecho, y lloraban por él. Jesús se volvió, hacia las mujeres, y le dijo, Víjate, González, no lloren por mí, lloren por ustedes, por sus hijos, porque van a ver en día, sin que se dirán. Dichosas las espéritas, los bienes que no han dado la luz, y los pechos que no han, criados, todos se tiraban, los costes, esclóvense sobre los otros, y a las colinas, sepúltenlo, porque si así tratan, a la cruz, ¿qué pasará, con el sexo? Conducían, además, a los malhechores, para justiciarlos a él. Cuando llegaron, a lugar llamado a la calavera, los crucificaron a ellos, a él, y a los malhechores, uno a su derecha, y el otro a su izquierda. Jesús decía, desde la cruz, Padre, le ofrecían, vinagre, y le decía, si puedes el rey, que lo buscío, saca a ti mismo. Había, en el pecho, sobre la cruz, un detrero en griego, latín y hebreo, que decía, este, es el rey, de los judíos. Uno de los malhechores, justificados, insultaba a Jesús, diciéndole, si tú eres el día, salga de ti mismo, y a nosotros. Pero el otro, le reclamaba, indignado, ni siquiera crees, a Dios, estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente, recibimos el pago, de lo que hicimos, pero este, ningún mal a él. Y le decía, a Jesús, Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió, yo te aseguro, que hoy, estarás comido, en el paraíso. Eras, era casi en el día, cuando las tinieblas, invadieron toda la región, y se oscureció el sol, hasta las tres de la tarde. El pelo del templo, se arrascó a la mitad, Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, que en tus manos, se instruye en la mente, y dicho esto, es irón. En modernidad, comenta más, y hacemos una breve pausa. Amigos, en este momento, nos encontramos, en la solemne eucaristía, celebrando el domingo de Ramos, en la parroquia San Sebastián, pasaquina. Eh... El oficial Romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente, este hombre era justo. Toda la luchedumbre que había subido a ese espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa, dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde la idea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero de Semerín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos, ni con sus actos, que era natural de Edimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para venerte el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana, y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua, y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. 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 Y ese Mesías lo esperaba como aquel que iba a liberar los pueblos, lo iba a sacar de la esclamitud del imperio romano y los iba a salir. Esperaba a un Mesías victorioso. Pero Jesús aparece siendo el Mesías liberador, no con la característica que el pueblo esperaba, sino de una manera diferente. Así como hemos escuchado desde un principio de la concesión que Jesús entra a Jerusalén, no con carros de guerra, no con un ejército de soldados, sino que entra con un duro, un animal que no representa guerra, y entra acompañado no con un ejército de soldados, sino con un pueblo de personas humildes y sencillas, a las que creían en él, por los milagros y por los signos que había hecho en Jesús. Y de esa manera, Jesús está cambiando a la mente de la gran juventud que el Hijo de Dios, oiga bien, el Mesías, viene a ser y a ser. Y viene a ser y viene a inaugurar una realidad, cuando dice a los discípulos, vayan y desamaden a ese burro que está ahí, les está diciendo a esos discípulos que se han formado con él, que empiecen a desamadenar la profecía, que tiene amarrada la idea de un mesianismo victorioso, con fuerza, con violencia, con alma. Y les está diciendo que fuertes esa esperanza, porque el nuevo Mesías, el nuevo mesianismo, el nuevo reino de Dios, está comenzando con esta persona que está creciendo. Hermanos y hermanos y hermanos, el mesianismo es Jesús, el generador, que está bajando el pueblo, empieza adocinando, empieza adocinando al pueblo con esas palabras. El reino de Dios se acerca, conviértanse y crean la oración de Dios. Para formar parte del pueblo de Dios, el pueblo de Jesús, viene esa oración a la conversión. Entonces usted está llamando a una conversión al pueblo, al pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios, oiga bien, ese pueblo de Dios, está marcado por la nueva concepción que Jesús viene a instaurar. Dios no ha venido a ser servido, sino a ser servido. Jesús ha venido a cobre que sirve, y que está cerca. Jesús ha venido a inaugurar una nueva etapa, donde Él mismo se pone como el fiel. ¿Quién es el más importante, el que está a la mesa o el que sirve? Si todo el mundo no le ponte, el que está a la mesa, yo le puse, me puse, me puse, me puse, me puse, me puse, me puse. Es bien llamativo, ¿verdad? ¿Cómo es Jesús que va cambiando la necesidad de las personas? Y les empiezan a decir, las autoridades, los reyes, los gobiernos de este mundo, solamente se sirven del pueblo, pero que no sea entre ustedes.